bienvenidos al canal de decorando tu hogar mi nombre es sonia y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y compartas este vídeo en tus redes sociales y hoy les traigo agarraderas o soportes para las cortinas adelante con el vídeo aquí en este vídeo les muestro unas cortinas preciosas pero más que las cortinas quiero que vean sus agarraderas o soportes a veces nosotros queremos tener las cortinas verdad este como amarradita pero que no se vea este verdad feo porque a veces tendríamos a hacerle como un nudo a la cortina porque nos molestaba o por alguna u otra razón pero este desde que existen estos soportes para agarrar este las cortinas verdad que se vea elegante que se vea bonito y que podamos este exhibir esas cortinas de una forma hermosa preciosa así que aquí una gama de agarraderas preciosas o soportes como ustedes le quieran llamar en su país y hasta las podemos confeccionar nosotros mismos con diferentes este materiales ya sea este con jute ya sea este con cinta con diferentes materiales con cadenitas diferentes materiales que queramos usar que los podemos conseguir en la tienda de manualidades y nosotros mismos podemos confeccionar estas agarraderas para las cortinas aquí que así que perdónenme una variedad exquisita y bien bonita que les traigo así que escoge tu favorita y si la quieres confeccionar tú mismo pues te doy unas ideas unos tips para que puedas hacerlo así que vamos a seguir viendo el vídeo hasta el final recuerden que se pueden suscribir los nuevos que entran por aquí pueden compartir este vídeo en sus redes sociales con sus familiares así que espero que disfruten este vídeo mira y que tomen esas ideas para que puedan confeccionar su agarradera así que vamos a seguir viendo este vídeo porque como siempre les digo este vídeo está de hecho ah 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 y aquí te traigo un salmo hermoso de la biblia y dice así encomienda a jehová tu camino y confía en él y él hará salmo 37 5 bendiciones chau chau ah 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 Gracias por ver el video.